De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surgaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahvé De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo resucitado de entre los muertos estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos en la Eucaristía De nuevo nos congregamos alrededor de la mesa del Señor para proclamar sus maravillas Para alimentarnos del pan de la vida Es decir de su misma existencia donada por nosotros Dios nos regala su palabra parte para nosotros este pan eucarístico que aunque no podemos recibir sacramentalmente lo recibimos en la fe Siempre que celebramos la cena del Señor Yo los invito para que pongamos en este altar nuestras intenciones Cada uno de sus deseos, de sus anhelos, de sus proyectos Pongo a sus familias, a sus amigos, a las personas que nos han pedido a todos que los encomendemos en nuestra oración Hoy en la iglesia celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena Religiosa dominica del siglo XIV Que fue declarada también doctora de la iglesia Una mujer entregada al servicio del Señor Pero que sobre todo en su momento histórico Trabajó, luchó por la unidad de la iglesia Cuando había una gran división en el pueblo cristiano La sabiduría de Catalina es lo que ha permitido que la reconozcamos como doctora Como fuente también de luz para nuestro camino en la fe Que Santa Catalina entonces interceda por nosotros Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos Señor, o trae misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad 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 Oremos Señor Dios que hiciste a Santa Catalina de Siena Arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo Y en su entrega al servicio de la iglesia Concédenos por su intercesión Vivir asociados al misterio de Cristo Para que podamos llenarnos de alegría Con la manifestación de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaría Unos hombres piadosos enterraron a Esteban E hicieron un gran duelo por él Saulo por su parte Se ensañaba con la iglesia Penetrando en las casas Y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres Los que habían sido dispersados Iban de un lugar a otro Anunciando la buena nueva de la palabra Felipe bajó a la ciudad de Samaría Y les predicaba a Cristo El gentío Unánimemente Unánimemente Escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los signos que hacía Y los estaban viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos Lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados se curaban La ciudad se llenó de alegría Palabra de Dios Palabra de Dios Aclama al Señor Tierra entera Aclama al Señor Tierra entera Aclama al Señor Tierra entera Toquen en honor de su nombre Canten himnos a su gloria Digan a Dios Qué temibles son tus obras Aclama al Señor Tierra entera Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Vengan a ver las obras de Dios Sus temibles proezas En favor de los hombres Aclama al Señor Tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegremosnos en él Que con su poder gobierna eternamente Aclama al Señor Tierra entera Aleluya Aleluya El que quiera seguirme Que tome su cruz y me siga Aleluya 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 Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Pero como les he dicho No han creído Todo lo que me da el Padre vendrá a mí Y al que venga a mí no lo echaré Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Esta es la voluntad del que me ha enviado Que no pierda nada de lo que me dio Sino que lo resucite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Son muchas las reflexiones que podemos hacer A propósito de lo que vivimos en los últimos días Y a nivel espiritual hay una pregunta que nos seguimos haciendo Y es si lo que nos está pasando Si lo que estamos padeciendo en el mundo Con el tema de la pandemia del COVID-19 Puede ser voluntad de Dios Sobre todo porque hay una frase Que se ha venido imponiendo desde hace mucho tiempo entre nosotros Y es que no se mueve la hoja de un árbol Sin que Dios lo quiera Una frase que no aparece así en la Sagrada Escritura Pero que de alguna forma se ha hecho importante entre nosotros Como aquello que tiene una autoridad grande Y entonces si no se mueve la hoja de un árbol Sin la voluntad de Dios Todo lo que nos pase Incluso lo negativo y catastrófico También tendría que venir de Dios en esa lógica Nosotros utilizamos la expresión voluntad de Dios Para muchas situaciones y muchas realidades A todo lo llamamos de esta manera Los accidentes, las enfermedades, las situaciones difíciles Los horrores de la vida, la injusticia, la violencia Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer sinceramente Es si lo malo, lo negativo, lo destructivo Pueden ser voluntad de Dios ¿En qué Dios creo yo cuando puedo pensar Que de manera sádica está mandando al mundo Accidentes, problemas, catástrofes, enfermedades, desgracias? Tendría que ser un Dios más malo que el ser humano Para que se deleitara poniendo a sufrir a sus hijos ¿Quién de ustedes como padre o como madre Aún con todas sus limitaciones humanas Pondría en sufrimiento a su hijo Para que aprendiera alguna lección? ¿Quién le pone las manos a un hijo en el fogón Para que aprenda que no se cogen las cosas ajenas? ¿Quién encierra a un hijo sin comida en la oscuridad Para que aprenda que no sale de su casa sin permiso? Y a veces nosotros proyectamos en Dios Unas imágenes perversas Que no corresponden a su verdadera identidad A lo que Jesús de Nazaret nos ha revelado de su padre Que sólo sabe amar y perdonar Porque es un padre con entrañas de madre Por eso toco este tema Porque no falta quienes digan hoy Que lo que nos sucede de doloroso Es voluntad de Dios O con una frase que lo suaviza Pero que en el fondo es lo mismo Que lo permite Dios Si escuchamos a Jesús en este texto En el marco del discurso del pan de vida Del capítulo 6 de Juan Que vamos a leer toda la semana Miren lo que dice Jesús Si no me creen a mí Créanle al Señor Esta es la voluntad de mi padre Que todo el que vea al hijo y cree en él Tenga vida eterna Para Jesús nunca el mal es voluntad de Dios Para Jesús el sufrimiento En cualquiera de sus manifestaciones No es voluntad de Dios Y pudiéramos decirlo categóricamente Esta pandemia no es voluntad de Dios No la permite Dios Hace parte de la vida Y quien más lucha contra ella Es el mismo Dios amor en quien creemos Por eso no podemos ir detrás De todos estos predicadores oportunistas Que van apareciendo hablando De voluntad de Dios en términos negativos O aquellos que siguen hablando del infierno Como si fuera un castigo al que nos abocamos Si no nos convertimos en este momento Como si Dios fuera capaz De hacer perder a sus hijos Cuando Jesús ha dicho aquí Dios no quiere que ninguno se pierda Dios no echa a nadie de su mano Porque la voluntad de Dios Es que todos seamos resucitados No podemos ir escuchando a cualquiera En estos días Solamente dispongamos el corazón Para buenas noticias Para el evangelio de la vida Que encarna Jesús Y que predica la iglesia Este es un tiempo para la esperanza Para la alegría Para comprender que la única voluntad del Padre Es que nosotros por la fe Tengamos vida eterna Dios no desea sino el bien de sus hijos Dios lucha incansablemente Aún contra nuestra dureza Para llevar adelante nuestra vida Para que nuestra vida se abra cada día A un horizonte más alegre De sentido y realización Lo único que hay que decir en estos tiempos Es que Dios está incondicionalmente con nosotros A nuestro lado Caminando nuestras luchas Y venciendo desde dentro Nuestras resistencias Para que aún en medio de las dificultades Nuestra vida pueda vivirse De la mejor manera posible Cuando te preguntes por la voluntad de Dios Jesús te da la respuesta La única voluntad de Dios Es que tengamos vida Y vida eterna Amén Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo de peste y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor Pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Vida de pueblo de peste y dolor Campo y desierto Vida y silencio Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Oren hermanos para que la Eucaristía le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor el sacrificio de salvación que te ofrecemos En la fiesta de Santa Catalina Que ella nos instruya con tus enseñanzas Para que podamos darte gracias con mayor fervor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra Y al recordar hoy a Santa Catalina Que por el reino de los cielos Se consagró a Cristo Celebramos la grandeza de tus designios En ella recobra el hombre la santidad primera Que de ti había recibido Y gusta ya en la tierra Los dones reservados para el cielo Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, el Señor de los cielos Santo, santo, nuestro Redentor Y bendito el que lo recibe Reflejándolo en su corazón Hosana, Hosana Al cielo, al cielo Hosana en lo alto Hosana en la tierra Santo es el Señor Hosana, Hosana Al cielo, al cielo Hosana en lo alto Hosana en la tierra Santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor en sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado, tomó pan Y dando gracias, te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, terminada la cena Tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alegrense, Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de Cristo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con la Virgen María, Madre de Dios San José, Santa Catalina de Siena Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que traigas paz y salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Y a todos los que con amor cuidamos de tu pueblo Recuerda a tus hijos que al muerto En la esperanza de la resurrección Y un día Concédenos vivir contigo felices En el cielo para siempre Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén En el Padre Nuestro siempre pedimos Que se haga la voluntad de Dios Y Jesús nos ha revelado Que esta voluntad es Que tengamos vida eterna El mal, el sufrimiento, el dolor No los quiere Dios Él está con nosotros Buscando que nuestra vida sea Cada vez más plena y feliz Por eso digamos con fe Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Ten piedad De nosotros Y danos la paz Oye Señor Ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz En medio de nosotros En medio de nosotros Está Jesucristo Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Si vivimos en la luz Si vivimos en la luz Lo mismo que Dios Está en la luz Entonces estamos unidos Unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús Nos limpia los pecados Aleluya ¿Cómo podré vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin encontrarte? ¿Cómo podré alcanzar el cielo? Si tú no estás en mi corazón ¿Cómo cubrir este vacío? ¿Cómo llenarlo sin tu amor? Yo sé que nada es suficiente Si no te tengo aquí, Señor Lávame, remuévame Que tu presencia pueda sentir Señor Déjame, remuévame Con tu santo espíritu Llévame a la salvación Lávame, remuévame Que tu presencia pueda sentir Señor Señor Dígame, remuévame Lúqueme Con tu santo espíritu Llévame A la salvación Oremos Escucha Señor Nuestras oraciones Para que la participación En los sacramentos De nuestra redención Nos sostenga Durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Desde ya quiero invitarlos Para que el próximo domingo Que hacemos en Colombia El ejercicio piadoso De los mil Jesúses Nos congreguemos en familia Y hagamos este acto De expresión religiosa Con toda la fe posible A veces en casa Generamos desorden con esto Sobre todo los niños Los adultos Se ríen Pero es algo muy bello Con el que cumplimos Lo que dice Pablo Que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo Y en la tierra Por eso Quienes quieran Vincularse A esta oración Desde nuestra parroquia En la página De parroquia Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Medellín Los haremos A las 7 de la noche Para que Dirigidos en oración Orientados Yo estaré allí Podamos hacerlo De la mejor manera posible Y que esta expresión De la piedad cristiana Nos ayude a encontrar En Jesús La salvación Que esperamos Será el domingo 3 de mayo A las 7 de la noche El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios Soberana del cielo Señora Mire que bella Cual mística flor Hoy tus hijos Se elevan sonora Tierra voz A ti madre de amor Con María Tu amparo Danos hoy Te curamos amor Danos hoy Te curamos amor Soberana del cielo Señora Virgen bella Cual mística flor Hoy tus hijos Te elevan sonora Tierra voz A ti madre de amor Oh María Tu amparo Danos hoy Te curamos amor Te curamos amor Tu amparo La raíz de laared Lo cual es laaria Te curaremos amor